El 4 de agosto de 1932 En la información del autor del artículo, en Europa las guerras se deben a cuestiones de predominio, expansión territorial, en conos de raza o aspiraciones coloniales, que son las razones que motivaron casi todas las guerras europeas. Pero en el caso sudamericano, afirma, las fronteras de las naciones han sido recortadas arbitrariamente y no son como las europeas, fruto de una lenta sedimentación de costumbres, razas, idiomas, historia secular, por lo que no existían diferenciaciones culturales o necesidades económicas irresistibles. Admite que Bolivia como nación mediterránea necesita una salida al mar, por lo que aspira a establecerse sobre el río Paraguay, pero no existe una frontera natural entre ambas repúblicas debido a la indeterminación geográfica proveniente de su historia. Incluye como dato a tener muy en cuenta la importancia de los recursos petrolíferos que hicieron cada vez más precarios los débiles acuerdos diplomáticos negociados en el pasado. Este artículo introduce un tema que es fundamental para la orientación de la revista y que se repetirá a lo largo del conflicto. La posibilidad de un avance del comunismo debido a las graves consecuencias que la guerra produciría en ambas naciones. En las mismas fechas la revista porteña claridad que se encuentra en el otro extremo del espectro ideológico con respecto a criterio. Aseguraba que la guerra del Chaco se debía para movilizar a los capitales inactivos y contener el avance de los desocupados. Ambos pueblos atrasados y oprimidos estaban gobernados por hombres al servicio del capitalismo que iba a alimentar a las dos fuerzas en lucha con dinero y armas. Concluía Claridad.